Hola gente de Limavá, estamos aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma. Hemos venido a ver la obra Espacios Vacíos y vamos a ver qué tal nos va. Natalia, háblanos un poquito de tu personaje aquí. Sí, esta obra se llama Espacios Vacíos y yo soy Rebeca, la mamá del protagonista, que es Sergio y el actor es Vito Valles. El objetivo de este personaje es proteger y cuidar a su hijo y para eso busca todos los recursos posibles para protegerlo. Sé lo que el abuelo le hizo a Simena. Ella me lo contó. Tu abuelo... Tu abuelo es un hombre enfermo. Y hace tiempo que no pasaba eso, pero... Perdió el control sobre sí mismo. Bueno, Aira, cuéntanos tú, más o menos, de qué vas a tu personaje. Mi personaje es Simena y es la novia de Sergio. Y este personaje justo empieza una relación con él cuando él quiere empezar a buscar a su papá. Y entonces ella es su único apoyo en la obra para ayudarlo a encontrar. Ya sea buscando información, llamando por teléfono, averiguando algún registro y también ayudándolo a que sepa que toda decisión que toma tiene sus consecuencias. Y en verdad a esta chica lo ayuda en todo el proceso hasta... Bueno, no puedo contarlo, hasta qué va a pasar, pero... Nada, tiene que venir a verla para entender un poquito de qué va. Estamos aquí con Enrique que nos va a contar un poquito de su personaje en la obra. Bueno, mi personaje es un abuelo. Es un abuelo en el afecto, en el amor, en el cariño, en el cuidado a su nieto, igual a todos los abuelos del mundo. Porque los abuelos, no sé por qué razón, somos más engreedores, queremos más, cuidamos más a nuestros nietos que lo que quisimos. Y cuidamos a nuestros hijos. Ahora, el abuelo de esta obra es un hombre que ama tremendamente a su hijo. Que se alejó de la familia por circunstancias que se van a enterar cuando vengan a ver la obra. Y que regresa para salvar a su nieto. De que también se van a enterar cuando vengan a ver la obra. No se lo podemos decir ahora. Porque además, se lo decimos, alguien escucha y empieza a divulgar el secreto. No, 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 que vengan a ver la obra y después ya, es responsabilidad de cada uno. Para hacer lo que quieras tú, libre para vivir, libre para hacer tus propias fotografías, libre para editar tu propio álbum. Y yo te salvé para que siguieras adelante. No, para que te miraras a saltar, no para insistir en lo de antes. Y yo te salvé a tu padre para que puedas tener. Bueno, a ver, cuéntame. Te cuento. ¿Qué te cuento? De qué se trata tu personal. Bueno, Sergio tiene 22 años, está cursando el último año de la universidad y ya está creciendo, está cambiando. Ya siente que está listo para enfrentarse al mundo y es ahí donde siente la ausencia del padre con mayor fuerza. Una ausencia que no ha sentido mucho cuando era adolescente, ¿no? Y ya tiene propias herramientas, entonces decide encontrarlo. Se traza la meta de encontrarlo. Y bueno, es ahí que conoce a... no conoce, bueno, se enamora de Simén, el personaje que interpreta Aira Mangaliani, quien ayuda a Sergio a hacer esta búsqueda. Pero es el abuelo Enrique y Natalia Montoya quien hace de mi mamá los que se oponen tajantemente a que Sergio encuentre al padre porque hay una razón fuerte, una razón fuerte, grave y un punto en el que desata todo este drama, ¿no? Y si quieren saber de qué se trata, pues tienen que venir a ver la obra. Estaremos aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma. Bueno, están aquí, cuéntame. De jueves a domingo. De jueves a domingo. A las 8 de la noche. Aquí en el Ricardo Palma. No, no, no fui yo. Fue Sergio. Sergio dijo eso para defenderte. Sí, pero los bomberos y yo sabemos que no es verdad. Papá. Papá, no estás, no estás bien. Cada vez estás peor. Y necesitas ayuda. Bueno, gente del Inmababa, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado el video. Esperamos que vengan a ver la obra porque va a estar buenísima. Y cuídense. Besitos. Besitos.